Yo estoy muy contento por la importancia y la jerarquización que le da el Ministerio de Educación y que le da la revolución a la enseñanza de la historia. Realmente, si queremos saber nuestro origen y poder proyectarnos hacia el futuro, tenemos que profundizar y no podemos olvidar, no podemos ser más agradecidos con la historia de nuestra patria. Por lo tanto, lo que pienso es que debemos apegarnos, entusiasmarnos y leer mucho la historia para realmente poder enfrentar las tareas que en cada una de las responsabilidades a las que seamos designados, poderlas desempeñar favorablemente.